no hola chicos cómo están hoy día vamos a aprender a hacer este carrusel no muy ético o lo demás entonces vamos a necesitar madera escaleras de madera una cerca una puerta de cerca redstone una plantilla de presión o loseta de presión glowstone repetidores lámpara de redstone lazo o cuerda una palanca una varilla de end huevos de caballo huevos de aldeano terracota negra terracota amarilla y terracota roja aquí ustedes pueden elegir cualquier tipo de bloque en verdad losetas de cuarzo escaleras de cuarzo y bloques de cuarzo vamos a partir haciendo una base de forma circular con cuatro bloques en las caras y un bloque entre las caras así como pueden ver en pantalla chicos después vamos a construir la entrada y vamos a agregar unos bloques de terracota y las escaleras y después en cada cara vamos a agregar una pared de dos bloques de terracota roja después entre medio de estas caras vamos a agregar las esquinas también de terracota pero ahora con tres series de bloques diagonal esto se está viendo cada vez más cool chicos ok ahora vamos a rellenar el interior del círculo dejando un agujero de cuatro bloques en el medio para luego vamos a hacer un pilar de seis bloques de altura con terracota y glowstone para que se vea muy 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 cool el carrusel así chicos esta es la forma que se va a ver desde arriba después vamos a poner una pared de un bloque de altura alrededor del círculo y esto va a evitar que los caballos se escapen y también que se suban encima es por eso que la pared está más alejada del piso vamos a colocar las varillas al interior del círculo y le vamos a dar cuatro de altura o sea cuatro varillas una encima de la otra esto lo vamos a hacer alrededor de todo el círculo y así va a quedar tenemos ahí un pequeño infiltrado en nuestra construcción un pequeño un poco grande que vamos a seguir con el techo y en cada cara del cuadrado del medio vamos a hacer esta forma como de martillo y luego vamos a rellenar cada esquina de la figura con estas terracotas amarillas que da una pequeña forma de cohete podría ser o no que piensan ustedes ahora vamos a tomar las lámparas de redstone y vamos a colocar cuatro en cada cara de esta forma vamos a agarrar los repetidores y vamos a poner uno detrás de cada lámpara y los vamos a colocar en el orden de 0, 1, 2 y 3 o sea vamos a hacer ningún toque, un toque, dos toques y tres toques en ese orden para cada repetidor esto va a hacer que cuando se prendan las lámparas se haga en serie luego vamos a tomar más repetidores y vamos a ponerlos pegados al cubo del medio y los vamos a poner en el mismo orden entonces uno va a estar en 0, otro en 1, otro en 2 y otro en 3 luego vamos a poner una loseta de presión y un cubo en el cuadrado del medio para nuestro aldeanito que va a trabajar para que se mueva y vamos a conectar todo con redstone y ya tenemos las lámparas funcionando señores ok vamos a continuar armando nuestro techo le vamos a dar tres bloques de altura a la base y vamos a cubrir las lámparas con más terracota después abajo y por arriba de las lámparas vamos a agregar una línea de losetas de cuarzo de esta forma como ustedes lo ven en pantalla que nos va a servir para darle un estilo especial a nuestro carrusel luego vamos a hacer la pieza dentro de nuestro carrusel donde va a estar nuestro aldeanito trabajando aquí es muy importante hacerla de tres bloques de altura y también dejar libre el espacio de los repetidores esta altura es para no permitir que el aldeano se escape y miren ya está trabajando nuestro aldeanito ahora vamos a continuar haciendo el techo con esta forma tipo piramidal que ustedes ven en pantalla partimos con las caras rojas y luego continuaremos con las esquinas amarillas preparamos la tarea de paredes que está cortando lo que está y es la parte de la pieza se está cortando lo que está cortando lo que está cortando lo que está cortando la pieza entonces vamos a darle un vistazo con la pieza primero, vamos a la pieza entonces vamos a abrir la tienda vamos a rellenar un poquito más al medio con bloques de terracota y vamos a terminar el techo con escaleras de cuarzo haciendo esta forma y los setas de cuarzo en la parte de arriba ahora para poner los caballos vamos a ubicar esta esquina en el piso y vamos a mirar el techo vamos a quitar un bloque y vamos a poner una cerca y luego vamos a crear un caballo lo vamos a tomar con el lazo y vamos a amarrar el lazo a la cerca y está re bien como ustedes saben para domar los caballos nos subimos encima y esperamos que el caballos de corazones para luego poder ponerle la montura esto puede demorar mucho rato pero es la única forma y finalmente vamos a poner puertas de cerca al comienzo y está listo nuestro carusel señores si es que le gustó este vídeo chicos denle like si es que le gusta este canal suscribanse y nos vemos en un próximo tutorial chau